Bajar. Disculpa, ¿qué dijiste? Sería muy fácil olvidar todo cada vez que quisiéramos. Por ejemplo, tener un cajón para poner todo dentro y cerrarlo cuando quisiéramos. Por favor, no quiero hablar sobre esto, Honor. No te hagas esto, Bajar. No vivas lo que no quieres vivir. Si te hace falta, díselo. Él necesita saberlo, créeme. No, no es algo fácil. Es muy fácil. Toma. Solo debes presionar los botones. Me llaman. ¿Ves? El destino no quiere que lo llame, lo enfrente. Aló, dime.